Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír y definitivamente hoy sobran esas razones para sonreír. Gracias. Ahora vamos a revivir los sabores en cuanto a la gastronomía. ¿Qué recuerdas a Venezuela? Ay, la carne mechada, el plátano, los tequeños, la arepa. O sea, te lo juro, tengo ya como... Bueno, no, tengo ya un buen de tiempo. O sea, para mí es indispensable en mi desayuno una arepa. O sea, es indispensable. No hay de otro. Esté en el país en el que esté, como la consigo, como la cocino, me las arreglo, pero ajuro. ¿Y con qué te comes esa arepa? Queso, jamón, y mantequilla. Aquí yo pienso que a la arepa le puedes meter de todo. Todo, todo. O sea, hasta Nutella, creo yo. O sea, lo que sea. Y con los términos venezolanos, la pelúa, la reina pepeada, la catira. Ay, sí, la pelúa, la catira, pollo con queso amarillo, me encanta. ¿Creo que esa es la catira? Yo creo que es la pelúa. O la pelúa. No, la pelúa yo creo que es con carne mechada. Con carne mechada, creo. Ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, arroba acá en Venezuela, y decirnos cuál es su arepa favorita. Todas. Kimberly, y en cuanto a turismo, ¿qué lugares de Venezuela lograste recorrer? Fíjate que me quedé con muchas ganas de recorrer mucho más mi país de Venezuela. No, no tuve el tiempo y también estaba muy chiquita. Obviamente, así tenía mis noviecitos o mis amiguitos de que se iban. Y vámonos de viaje, pero como estaba pequeña no me daban permiso. Bueno, Margarita, el Tigre. Tengo familia en Maracay, eso también fui. Valencia, pero lugares así, no sé, el, ay, ¿cómo es que se llama? Morrocoy. Morrocoy sí fui a las playas, sí, por supuesto. No, pero hay un lugar donde siempre es muy común de que estos chicos con las camionetas iban. Puyagua, Mochima. Puyagua fui, Mochima no. Ay, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero es como que un viaje que normalmente hace todo el mundo un road trip, viaje en carretera, como que se recorren todas esas partes turísticas de Venezuela. ¿La Gran Sabana? La Gran Sabana, nunca pude ir, uno de los lugares que siempre he querido ir. Y, ay, ya me estoy moviendo. Yo viajando. Es que estás y eso lo máximo, puedes viajar en el tiempo. La verdad, me quedé con muchas ganas de hacer ese recorrido, espero en algún momento poder regresar y hacerlo. O sea, es como que un pendiente que tengo, la verdad. Tocas un punto. Dices, uno, tenías noviecitos, todo eso. No, la verdad, yo no sé por qué dije noviecitos, la loca, no. Tuve un novio, tuve un novio y la verdad le encantaba hacer esos viajes y siempre iban mis hermanos y yo no podía porque estaba grabando o porque era muy chiquita y no me daban permiso. Pero también tuviste una relación con una persona que le pasó algo. Sí, ese novio es del que estoy hablando. Sí, tuve una pareja por como cuatro o cinco años y terminamos porque tuve un accidente y murió. Sí, fue una etapa bien difícil en mi vida, pero bueno, toda la vida se puede superar y con la mano de Dios. Y mi mejor psicólogo que fue mi trabajo y venirme a vivir a Estados Unidos, la verdad. Sí, fue una etapa dura, pero fue con esa persona que te comento que le encantaba hacer un montón de viajes. Pude conocer ciertos lugares, pero los otros no porque no me daban permiso o porque estaba muy chiquita o porque estaba grabando. Y para ti, ¿qué fue lo más complejo? Porque de repente en las redes sociales sabía que estabas muy enamorada de él. Y saber que una relación tan fuerte se acabe por fuerzas mayores. La verdad me salvo porque en ese tiempo no estaba de moda ni Twitter, ni Instagram, ni nada, ninguna red social como que para que montaras fotos. Si acaso high five y Facebook. Y la verdad nunca he sido una niña como que de hablar o comentar o poner fotos con la persona que esté saliendo. De mi vida privada la verdad soy bien reservada. Entonces por ese punto yo creo que mucha gente no se enteró. La poca gente que sabía era porque eran muy allegados a mí o porque en una que otra entrevista lo hacía saber. Eso me ayudó mucho que no tenías como que la gente preguntándote al lugar que fueras porque no era tan de moda las redes sociales. Hoy en día pues ya es una época de mi vida pasada que la recuerdo con mucho cariño. Pero pues como que no están en sí me preguntándome porque fue algo que me pasó estando muy chiquita. ¿Lo ves como un ángel para ti? Ay, por supuesto. O sea, tanto su familia como yo, como mi familia lo vemos como un ángel que nos cuida. Y bueno, siempre digo el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe por qué te manda ciertas situaciones para crecer, para madurar, para aprender. Para mí fue una gran enseñanza y me hizo mucho más madura, mucho más mujer, mucho más responsable. Y me hizo dar la vida de otra manera. No es que le agradezca a Dios que me lo haya llevado, pero bueno, son enseñanzas de la vida. ¿A nivel de crecimiento? Sí, no, totalmente. A nivel de crecimiento, a nivel espiritual, soy súper católica. Entonces, mucha gente pensaba que a lo mejor situaciones tan extremas como esa te hacen alejar de Dios, todo lo contrario. En mi parte me hizo unirme más a él y agradecerle y le agradezco todos los días por las bendiciones. ¿Tu madre de Portugal, tu padre de Brasil? No, de Portugal también. Los dos son de Madeira, de Portugal. Mis abuelos también eran de Madeira. Sí, me dijiste y bueno, bueno, contemporáneos ya de familia. No a gente como a gente. Ah, sí, no a gente como a gente. También la comida portuguesa es muy rica y bueno, tanta mezcla en Venezuela, que yo creo que eso también es algo muy lindo, esa mezcla de italianos, portugueses, árabes que hay en nuestro país, que hace ser la gente también mucho más bella. Y bailas el baliño de Madeira, me imagino. La bailo, pero de chiquita lo bailaba más, ya ahorita como que se me ha olvidado, pero bueno, eso yo lo agarro en una de esas de práctica. ¿Nunca fue tu sueño de repente estar en algún grupo de estos de la colonia portuguesa? No, o sea, cuando iba al centro portugueso, como el club de los portugueses allá, por supuesto lo veía y me gustaba, digo, es un talento que también lo tiene porque no todo el mundo lo hace así de bien, pero no, no fue uno de mis sueños, me gusta verlo, me gusta escuchar la música portuguesa, me encanta, la música brasilera también y la comida. Pero vamos a cantar un poquitico de esa canción, ¿cómo es? Deja pasar, esa no se va a brincar, que a gente vamos a bailar, o baliño de Madeira. Mejor me quedo con los tres señores. No, yo considero que mejor seguimos hablando de la parte venezolana. Ok. Kimberly, y cuando estás ahora en el exterior, ¿piensas en regresar a tu país o no? Pues la verdad, la vida del actor es weird, es rara porque un tiempo estás en un lado, otro tiempo estás en otro. Me ha tocado vivir aquí en Miami, me ha tocado vivir en Colombia, me ha tocado vivir en México. Obviamente me encantaría regresar a Venezuela, así sea ir por meses y regresar o ir a realizar un proyecto. Me quedo mucho al pendiente de hacer más novelas, de hacer cine venezolano, con tanto talento que hay en nuestro país, imagínate. El próximo viaje tuyo a Venezuela te recomiendo que vayas al Parque Nacional Canaima porque hace poco nuestro equipo fue para Canaima y me pareció espectacular. He visto fotos, por supuesto, me parece. Bueno, es que Venezuela tiene unos paisajes hermosos, Venezuela está rica en todo, en todo. Nosotros hicimos un recorrido en Curiara que fue súper mágico, nos toca hacer una pequeña pausa comercial y vamos a dejar a nuestra audiencia viendo estas imágenes. Esto es Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír. Sonreír, sonreír, Venezuela bendecida, sangre latina, lleno de rimas que no mueven la vida, la morena como mueve su cadera, y hablaquita que lo goza donde sea, somos distintos perros. Y ya regresamos como se ve desde acá, en Venezuela, con este palo de agua, en el Parque Nacional Canaima. Acá en Venezuela, en Venezuela, sin razones para sonreír.